¿Qué pasa con Fernando? Nos hemos estado viendo, hemos hablado con el cuerpo técnico, Fernando y tal, y finalmente sí, la verdad es que me veo con muchas ganas y muy ilusionado de estar otro año más aquí. Eres uno de los que se mantiene en la plantilla que se proclamó campeona de liga la temporada pasada. Al igual que le he preguntado a Manuel, ¿cuál crees que es el objetivo para el Jerez de Tecnismo de esta temporada? Yo creo que marcarnos un objetivo ahora mismo es hacernos un poco de daño para nosotros y para la afición y para el club, porque lo que conseguimos el año pasado fue fruto de que fuimos con calma, paso a paso, y al final llegamos muy alto. Entonces, la clave creo que yo que está es no ponernos techos y trabajando día a día cada vez mucho más duro y bueno, exigirnos cada día más para intentar mejorar, que esa es la clave. Hasta el momento, algunas caras nuevas que se han incorporado al equipo, ¿cómo estás viendo tú a la plantilla que se está conformando este año? Bueno, yo creo que Juan Carlos para eso sabe siempre sacar rendimiento a todos los jugadores que llegan, ya lo he demostrado, creo que no tiene que demostrar nada, y estoy seguro que va a hacer la mejor plantilla dentro de nuestras posibilidades. Las bajas que tenemos han sido importantes, pero bueno, todos los años de la historia del club y de la sección de fútbol sala, todos los años el que despunta y tal, se va a mejorar o a crecer, es buena señal. Entonces, pues, yo creo que al final haremos un buen equipo y siguiendo las pautas del año pasado podremos llegar lejos. A nivel personal, ¿qué objetivo o qué meta se propone de cara al próximo curso? Bueno, porque sí que es verdad que este año me gustaría estar un poco mejor que el año pasado, disfrutar sobre todo dentro del campo y ayudar a los compañeros, sobre todo a los que llegan nuevos, a que entre todos pues vayamos mejorando. ¿Qué esperáis de la categoría esta temporada? Un grupo donde los equipos se han reforzado muy bien, pero vais a volver también a ser uno de los rivales a batir en la competición. Bueno, sí, este año la verdad que es un poco peligroso porque si nos pensamos que hemos sido campeones y que ya vamos a estar peleando por la liga, ya nos estamos equivocando. Los equipos, como tú bien dices, se han reforzado muy bien, es un plantillón, son equipos con mucho dinero, mucho presupuesto y bueno, nosotros sabemos que aquí le podemos ganar a cualquiera. Entonces, sin trabajo no le vamos a ganar a nadie, eso también lo sabemos, que el año pasado incluso quedando campeones, pues perdimos por ejemplo o empatamos en casa del Colich del que descendió el año pasado, que fue Infante. Entonces, una temporada muy dura, rivales muy fuertes y todos los partidos van a ser muy difíciles.